Luego de que el presentador Alfredo Adame declarara que tenía la esperanza de volver a ser padre, pero ahora gracias a la adopción, es su exmujer, Maripaz Vanquels, quien nos da una opinión al respecto. Pues bien por él, ¿no? Qué padre, qué bueno. Si lo logra, me parece muy bien. Tiene cuatro hijos, entonces bueno, una quinta está bien. Y tras los rumores que apuntaban que el actor no apoya económicamente a sus hijos, es la misma Maripaz quien desmiente dichas declaraciones. Bueno, sí les da para las escuelas, les da para que coman, entonces bueno, ahorita no hay ningún problema en ese sentido. Diego, pues él ya trabaja, él ya es independiente, él no recibe nada de su papá y él me apoya, y me apoya con mucho. Y con motivo del Día en Contra de la Homofobia, Maripaz expresó con un contundente mensaje. Pues sí, es muy triste que ya a estas alturas la gente no vea las cosas como son, así es la vida, y tienes que aceptar y respetar a los demás. ¿Qué te importa su vida privada, sus preferencias? Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias! ¡Gracias!